De los demás que representan suélese Y se llama el corrido de Senón Mendoza Conchote Voy a cantar un corrido Pero pongan atención En el pueblo el tamarindo Un triste caso pasó Se murió Senón Mendoza Nacho Bailón lo mató Senón ya se daba cuenta Que Nacho lo iba a matar Por ser el día de su santo Senón se fue a peloquear Pero no se imaginaba De lo que le iba a pasar Le arrimaron La silleta Senón luego se sentó Nacho salió por detrás Tres balazos le metió Y todavía le decía Ya te moriste Senón Y luego que le tiró Nacho se salió corriendo Acábame de matar No me dejes padeciendo Sabes que estoy desarmado Pa' que te sales corriendo Mandaron un telegrama Hasta el puerto de Acapulco Avisarle a sus hijos Que su padre era difunto Avisarle a sus hijos Que su padre era difunto Mandaron un telegrama Con un correo Que se fuera sin cesar Avisarle a Tomás Nava Al tecomate en Anchal Que su compadre había muerto Lo acababan de matar Mi compadre Ahí agarró su escopeta Y su pistola Fajada Tomás Nava en el camino De vez en cuando lloraba Mataron a mi compadre Malgo pa' pura fregada Nacho llegó a los limones Canuto hasta lo abrazaba No tengas miedo Nachito Aquí no te pasa nada Ya mataste a Zenón Ahora mata Tomás Nava Ya me voy a despedir Para dejar de cantar Se murió a Zenón Mendoza Lo deben de recordar En el pueblo El tamarindo No se les vaya a olvidar 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 Gracias.